Aproximadamente entre el día de hoy, miércoles, y el día viernes, a más tardar en lo que nosotros estamos esperando, que se realizara los anuncios del decreto de regularización. ¿Qué está diciendo esto? Recordemos en primer lugar... Sí, ya te cuento. Este decreto establece un proceso de regularización que tiene unos puntos específicos relacionados con la regularización de alrededor de 500.000 venezolanos, según declaraciones del ministro Juan Carlos Holguín. Esta regularización va a abarcar venezolanos quienes no han podido realizar, a través de los procesos establecidos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, su proceso de regularización. Como tú bien lo sabes, y bueno, lo hemos conversado, hay una situación específica en cuanto a la imposibilidad de muchos venezolanos de cumplir con parte de los requisitos que la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece, básicamente por situaciones que están en nuestro país, que se presentan en nuestro país, y que impiden, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, que los venezolanos puedan realizar este proceso. Ahora bien, este proceso va a permitir... ¿Pasaporte, lo que tengo entendido, no? ¿Pasaporte? Exactamente, pasaporte sería una de las situaciones en las que muchos venezolanos se encuentran. Otra situación, y no podemos negarla, aun cuando desde el punto de vista migratorio nosotros no estamos clasificados como una situación semejante a la que estabas comentando de Ucrania, Siria también sería otro ejemplo, no es menos cierto que la crisis nuestra es una realidad, y esa realidad obliga, por ejemplo, a que muchos venezolanos se desplacen y migren, muchas veces sin el más mínimo documento, porque están huyendo, para de alguna manera ubicar por lo menos una subsistencia elemental a nivel humano. Entonces eso no permite que cumplan con parte de los requisitos. También esta reforma que hubo hace unos meses atrás de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, de alguna manera redujo la posibilidad de flexibilidad en los requisitos, y por ello entonces estamos ante esta situación. Ahora, ¿qué se aspira de este proceso? Este proceso de regularización se aspira que a mediano plazo y a corto plazo se pueda realizar un proceso de regularización importante, aproximadamente 500.000 venezolanos, son las cifras que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y este proceso implica, sí, dentro de las exigencias, tener en cuenta los ingresos que han realizado los ciudadanos venezolanos a través de los puntos de migración al territorio ecuatoriano, y también están tomando en cuenta la existencia de los antecedentes penales como requisito, pero que también este requisito va a ser flexibilizado. Ahora bien, habría unos grandes grupos en los que se va a tener en cuenta quienes estuvieron irregulares y ya no lo están, quienes han caído en irregularidad, y quienes nunca han podido estar regulares. Básicamente serían, digamos, los tres grupos fundamentales en los que se desarrollaría este proceso. Ahora, Aníbal, conversamos, amigas y amigos, con Aníbal Rivero, es abogado especialista en Derecho Administrativo, está en Ecuador. El gobierno ecuatoriano está al tanto de estas dificultades que tienen los venezolanos para obtener este pasaporte, que, por ejemplo, que es un requisito básico para poder regularizarse en el Ecuador. ¿Está al tanto el gobierno ecuatoriano? Yo me imagino que sí, pero digo, o sea, no hay excepciones en ese sentido, precisamente porque no todo el mundo puede tener en su poder el pasaporte físico allá en Ecuador. Incluso, hasta sé que ha habido actividades en el SAIME, o en todo caso la delegación diplomática allá en Ecuador, y no terminan de llegar las valijas que tendrían que haber llegado hace tiempo desde Venezuela. No sé si ya llegaron, pero tengo entendido que eso sería uno de los inconvenientes. Pero yo te repito la pregunta. ¿Estaría en todo caso el gobierno ecuatoriano al tanto de las dificultades que tienen los venezolanos para estar, digamos, tener su identificación como tal? Sí, el gobierno ecuatoriano está al tanto de la situación en la que se encuentran miles de venezolanos en cuanto a la imposibilidad de obtener sus pasaportes o los nuevos pasaportes o las prórrogas. Por cierto, el consulado ya en las próximas horas debería anunciar la llegada de valijas con parte de estos pasaportes. Como tú le dices, acertadamente sí está funcionando un proceso. Sin embargo, los requerimientos creo que son extremadamente altos y esto imposibilita en cuanto al conocimiento que tiene el Ecuador. Ciertamente la República de Ecuador tiene conocimiento de la situación en la que los venezolanos se encuentran en lo referente a su documentación y a los pasaportes. Y respecto a esto, parte de lo que son las disposiciones de este proceso de regularización toma en cuenta precisamente esta situación de los pasaportes. De hecho, parte de este proceso también obedece a que la situación de los pasaportes es una de las variables a las que se aspira a dar respuesta. Ahora, ante todo eso, ¿pudiera estar el venezolano en Ecuador tranquilo por el miedo de que pueda haber algún tipo de deportación ante lo que es la aplicación de esta ley de movilidad en Ecuador? ¿Puede estar tranquilo o verdaderamente hay una posibilidad real de una deportación de ciudadanos de Venezuela? Yo creo que la legislación es clara, Sergio, en cuanto al establecimiento de un procedimiento administrativo para realizar una deportación. Ahora, repito, las deportaciones masivas no son posibles. Si es posible la individualización de una deportación, en el caso de un ciudadano venezolano que esté dentro de lo que son los supuestos establecidos en la Ley Orgánica de Movilidad Humanidad y su reglamento para una deportación. Sin embargo, estamos a la espera, obviamente, de este procedimiento especial que se va a establecer por medio de este decreto y que nos permite, por la vía excepcional, la regularización de la mayor cantidad de venezolanos posibles. Yo llamo también a la responsabilidad en cuanto a la necesidad de que nosotros sigamos los mecanismos y los medios de comunicación oficiales con información oficial y verificada, como es en tu caso, que permita que las personas reciban un mensaje que, lejos de causarle algún tipo de inestabilidad, más bien le produzca la cantidad de información necesaria que les permita entender este proceso. Bueno, de hecho, te busqué porque estaba justamente recibiendo mucha información desde Ecuador de compatriotas que se encuentran en ese país preocupados justamente por esto, porque no saben si es factible que se dé como tal una deportación. Por eso te quería preguntar, ¿puede tener el ciudadano venezolano tranquilidad en estos momentos? ¿O debe angustiarse? O sea, es que lo que quiere generar justamente es eso, tranquilidad. No, tranquilo. Claro, es que, gracias por tu pregunta, es que, a ver, el ciudadano venezolano debe estar tranquilo, como cualquier ciudadano que se encuentre acá en Ecuador. No debe de estar alarmado ante un eventual proceso de deportación, por cuanto el marco legal para la actuación de las deportaciones ya existía. Es decir, no existe con ocasión de este proceso de regularización excepcional. No es responsable, de alguna manera, divulgar ese tipo de información, en mi opinión, con todo respeto, pero lo que yo sí digo es que la ley orgánica y movilidad humana estaba ya en vigencia, está en vigencia actualmente, sin embargo, con este decreto, del cual se está haciendo espera del Ministerio de Relaciones Excepcionales, y la ley orgánica y movilidad humana, se va a crear un entorno y unas condiciones excepcionales para lograr el proceso de regularización.